Bien, ahora les comentamos, amigos televidentes, que una riña familiar terminó con un joven apuñalado, un policía con la cabeza rota y dos mujeres detenidas para investigaciones, esto en el sector Rancho Bajo de Quito, la capital. Nos indicaron también que los uniformados permitieron también decomisar un arma de fuego y el consumo de licor habría influido en este enfrentamiento. Como que la ira, la rabia, por ahí algún resentimiento salen a relucir cuando de por medio estaría el bendito licor, la camaradería, la amistad y el parentesco quedan en el olvido, en el norte de la capital y en el sector de Rancho Bajo. Una batalla campal se apoderó de sus calles, cuando hombres y mujeres se daban con lo que encontraban a su paso, los implicados serían todos familia. Por eso el llamado nuevamente a que la ciudadanía no consuma licor y trate de no provocar estas concentraciones masivas. Cuando la policía llegó al auxilio, se topó con al menos 30 personas que lanzaban piedras a una casa. Los enfurecidos ciudadanos buscaban a una mujer, quien sería la causante de una herida, a su yerno de 33 años de edad. Al parecer la suegra es la persona que atenta con arma blanca contra el yerno. Cuando los agentes buscaron calmar los ánimos de los enfurecidos familiares, fueron atacados por la muchedumbre. Uno de los policías fue golpeado con un palo en la cabeza. La labor policial no terminó con el uniformado golpeado. Allanaron una casa donde se escondía la supuesta agresora, en este caso madre de la novia del herido. En medio del operativo apareció una joven que tenía en su poder un arma de fuego operativo que terminó con dos mujeres detenidas, un arma de fuego decomisada, un hombre en estado crítico. En el mismo sector la semana pasada, un grupo de policías fue agredido por habitantes que se disgustaron por terminar con el fútbol, voley y el consumo de licor. En Quito informó Iván Casamen.